Hacer contacto con Santiago Gatica, es abogado. En el 2016 se fue a estudiar un máster en leyes a Harvard. En el 2017 dio el examen para ser abogado en Nueva York. Se encuentra en esta ciudad, que es una de las ciudades más golpeadas. Es la ciudad más golpeada. Es la ciudad más golpeada de los Estados Unidos. Y se espera que los números aumenten de forma exponencial. Así que queremos preguntarle cómo se está viviendo en este lugar esta pandemia. Que además, desde el gobierno no hay un mensaje muy alineado con una cuarentena obligatoria. O demás, si bien se pide cuidarse, no hay como un lineamiento muy específico. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por ese contacto con nosotros. Buen día para todos ahí. Y gracias por la excusa para poder peinarme y ponerme una camisa después de tres semanas y media encerrado por acá. ¿Cuándo arranca toda esta locura allí en Estados Unidos y en Nueva York específicamente? ¿Cuándo empezás a tomar conciencia de que algo no estaba bien? Y la conciencia la veníamos siguiendo por lo que veía en Italia, España, amigos, gente conocida por esos lados. Pero acá, el 13 de marzo, el viernes 13 de marzo, finalmente mi firma, mi estudio jurídico nos mandó a trabajar a casa. Pero aún no había sido por medidas del Estado o del gobierno. Porque acá hay que diferenciar, por un lado, el gobierno federal. Y por otro lado, cada uno de los estados que tienen su cierta libertad. Si comparás las medidas que está tomando nuestro país con las medidas que está tomando en Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Los dos tienen la similitud de que no son cuarentena obligatoria del estilo decretado en Argentina, por ejemplo, que te ponen multas en España y en Italia. Acá son 50 países diferentes en este país grande. Hay más de 250.000 casos, pero un tercio, casi la mitad, 95.000 están en Nueva York. Entonces, las medidas que puede tomar Nueva York, que tiene que tomar, son muy diversas a las que puede tomar Arkansas, un Estado más rural, digamos. Acá, justo leía hoy la noticia, que los gobernadores de cada Estado, que en los últimos años con presidentes como Trump y Obama habían quedado un poco relegados, hoy están teniendo un papel mucho más activo, porque tiene que pensar en cada país en concreto, en cada Estado en concreto. Y en Nueva York las medidas son del estilo uruguayo, la policía no te va a poner una multa o meter preso, pero si te ven afuera y no fuiste al supermercado, no fuiste a pasear al perro, no fuiste a correr y no mantenés los dos metros de distancia, te van a decir, te van a exhortar ir a tu casa fuertemente, digámoslo así. En ese sentido son las medidas parecidas, pero sensato en el sentido de si hay que ir a correr para sobrevivir mentalmente o al supermercado o pasear al perro, eso se permite. Pero no ha cambiado Santiago producto de la cantidad de contagios que hay, más de 90.000, más de 2.000 muertos, porque acá nos preocupamos porque en estos primeros días estamos con 3, 4 fallecidos y nos ha afectado como población y cada uno trata de colaborar, y en Nueva York estamos hablando de más de 2.000 muertos y más de 90.000 contagiados. ¿Las medidas no cambian? No han cambiado. El gobernador habla todos los días y dice de hecho que el mayor, quien gobierna la ciudad, porque también hay autoridades de la ciudad, le pidió al gobernador que decretara la cuarentena obligatoria y el gobernador dijo que no, que apela a que la gente lo cumpla, que apela a que la gente también no se vuelva loca, porque acá los espacios en Nueva York son muy cerrados, yo estoy en un apartamentito de un cuarto encerrado por acá y sin un balcón, sin sol, hace tres semanas que he salido dos veces al supermercado, pero es difícil, los espacios son más chicos, entonces hay una densidad de población muy grande y el mayor de la ciudad lo pidió y el gobernador le dijo expresamente que no varias veces y es un gobernador muy activo, muy presente, consiguiendo, aumentando hospitales, desalojando estudiantes para tener camas para los hospitales, trayendo barcos, ambulancia, está tomando muchas medidas, pero no llega a esa medida y dice que no lo va a hacer. ¿Y la gente cómo lo está tomando? No sé, tus compañeros de trabajo, vecinos, tiene miedo, tiene cierta paranoia, cautela, ¿cuál es el sentimiento? Sí, mucha paranoia. Yo en mi piso de mi oficina, no en los 40 pisos, en mi piso concreto tuve dos casos positivos confirmados con test, más varios casos más de colegas con los que trabajaba diariamente que tuvieron todos los síntomas en etapas iniciales, o sea que la paranoia es importante, amigos míos principales que fumaban o fumadores que tienen mucho miedo y ven que entran a los hospitales gente joven y no solo gente mayor, ¿no? Reconocemos que el riesgo es más grande para la gente mayor, pero al conocer casos de mi edad que se les va complicando la cosa, capaz que sin riesgo de vida, pero pasándola mal, la paranoia está bastante extendida, ¿no? Estamos acá en una isla, en Manhattan, yo personalmente, que cierran los túneles, cierran los aeropuertos y quedamos encerrados, o sea, es muy delicada la situación, está en todos lados y los números no paran de crecer, o sea, es muy difícil. ¿Cómo ves el Central Park que se ha convertido como en un campamento militar? Increíble, tenés una mitad para arriba que son campamentos militar, hospitales, y por otro lado también a veces hay gente un poquito inconsciente que parece como si fuera un domingo normal, ¿no? Pero bueno, eso no se puede evitar. ¿Cómo ha pegado en el ámbito del trabajo? Porque bueno, vos estás trabajando desde tu casa, pero seguramente mucha gente no lo puede hacer. ¿Cómo ha afectado la economía de Nueva York y a todos ustedes? Por ejemplo, vos, uruguayo, trabajando ya hace un tiempo en Nueva York. ¿Te afecta en lo mismo por ahora? ¿Todavía el impacto no se nota para vos en lo personal? ¿O realmente ya sentís las pérdidas en estos primeros días? Lo que yo hago concretamente, que son disputas internacionales, son más de largo plazo, y los abogados somos un mal necesario en las buenas y en las malas, pero sí está pegando. Yo soy un afortunado, tengo que agradecer. Mi fuente de trabajo por el momento no corre peligro, pero lo digo personalmente, si me quedara sin trabajo, me tengo que ir de país en 15 días. Y andá a tomarte un avión hoy de Nueva York, porque mi visa está dependiendo del trabajo. Hay gente capaz que no tiene esa fortuna, está muy en juego. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de mis hermanos y mi madre, que viven en Miami, y todos con visas condicionadas a su trabajo. Ya le están empezando a decir que se queden en la casa y si, como seguramente pase, alguno se quede sin trabajo, ya tiene que ir del país, quién sabe en cuánto tiempo y cómo llegar a Uruguay. Pero amigos míos ya están empezando. Hoy leía que se pidieron, creo que 6 millones de solicitudes de desempleo, más que en los primeros dos meses de la crisis del 2008, que fue la gran crisis que la gente todavía tiembla cuando escucha de ella. Para ir a una parecida hay que irse a 1930. O sea que los números son... Alarmados. Meten miedo y están arrancando. A nivel de comercios y demás, ¿está absolutamente todo cerrado, solo supermercados y farmacias? Exacto. Todo lo no esencial está completamente cerrado. Es una tristeza esta ciudad que nunca duerme, como decía Frank Sinatra. Por primera vez, creo que leí que nunca desde la Guerra Mundial quizás que ni eso se cerró Broadway. No hay luces, vas por la calle, no hay nadie, no hay autos. La verdad que es una cosa imponente. Santiago, ¿y el transporte? Muy imponente de ver. ¿El transporte público? Omnibus no estoy viendo en la calle. Subtes entiendo que funcionan con frecuencias mucho más disminuidas, pero la verdad que el subte es lo primero que uno controlaba o evitaba o no tocaba absolutamente nada cuando esto arrancó, porque es un caldo de cultivo. Hay muchos uruguayos que has tenido contacto que están en Nueva York y que de repente, bueno, vos recién decías con mucha claridad que por suerte en tu caso no te afectó por ahora y que puedes mantener tu trabajo. Pero el resto de algún amigo uruguayo que tengas o uruguayo que están en Nueva York se han contactado, porque si la ciudad está parada y no tenés justamente un laburo que te permita hacer el día a día, ¿has hablado con ellos? Sí, 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 hablo bastante con ellos. De la comunidad del legal seguro que estoy muy en contacto con varios de ellos. Por ahora están en la misma que nosotros. Ya empecé a escuchar que firmas legales más chicas están empezando a despedir gente, congelar salarios, suspender bonos, o sea que está llegando, capaz que afirma con menos espalda por el momento. Y tengo amigos del sector logístico y médico, los del sector médico obviamente que están más ocupados que nunca y es una labor única y admirable. Del sector logístico siguen en su casa. De vuelta que Nueva York también es la bolsa del mundo, ¿no? Digamos que económicamente acá se ponen a imprimir billetes en el gobierno y ponen el 10% de la economía en la calle con una ley. Son recursos que otros países no pueden hacer. Santiago, hablabas de las personas que trabajan en lo que tiene que ver con la salud. Se habla mucho de la situación que está pasando en Italia y en España y de la carencia a nivel de herramientas y la falta de camas de CTI y demás. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos en materia sanitario? ¿Están preparados? ¿Es suficiente? El tema sanitario es un issue en sí mismo en Estados Unidos porque no hay salud pública como conseguimos nosotros. Se hace el famoso Obamacare que por primera vez lo hizo extensivo a una gran parte de la población. Es muy cara, entonces no es que el gobierno decida. El gobierno se junta con los privados a ver qué hacen. Y ahí acordaron que no cobrar el co-pay que te cobran para que te atiendan, acceder a todos, atender a un gente que no tiene cobertura. No están las camas suficientes. Creo que el gobernador Cuomo hablaba de que se necesitaban algo así como 70.000 ICUs, que son los respiradores que se llaman y hay que te diga 10, 15.000. Vino un barco militar de estilo de guerra a un amigo que está estudiando en NYU, en New York University. Les alojaron a todo el edificio para que las camas de la universidad, una de las mejores universidades de Nueva York, pasen a ser camas de hospital. Él no, por suerte, porque es internacional. Pero a los hombres le dijeron, se van, vayanse a su estado, a su casa, con su padre, con amigos. Bueno, el presidente Trump, no vamos a entrar en política, pero hoy se define como un presidente de guerra, ¿no? Y los estados están diciendo que esto es una guerra y va a ser economía de guerra, y va a ser déficit fiscal de guerra, y va a ser gasto de guerra, y va a ser hospitales de guerra. Y los Estados Unidos no pelearon guerras en su territorio. Finalmente tenían que ir a otros lados a pelearla. Es una situación interesante. Y las consecuencias van a ser posguerra, ¿no? Sí, también. Sí. El día de mañana. Y en todo el mundo. China va a estar saliendo antes que acá, y bueno, habrá que ver cómo se maneja eso, pero va a ser todo el mundo. Y en Sudamérica está arrancando, y la temporada de invierno viene ahora, y bueno, uno lo mira también con mucha tristeza y expectativa, pero el gobierno se lo ve firme y tomando las medidas que en otros lados están tomando a tiempo. Así que en ese sentido, uno va a estar más tranquilo. ¿Y cómo sigue el tema de las declaraciones de Trump acusando a China de no dar los datos exactos? Sí, de restar muertos, ¿no? Sí, el mentir en los muertos que tuvieron. Y acá a las 5 p.m. uno pone a Trump a ver qué va a decir, y en la mañana generalmente al gobernador Cuomo. Ya se entrará en temas políticos, pero China primero empezó a acusar que en Wuhan el virus lo pusieron los militares americanos en unos juegos militares deportivos que hubo. Ahí salió Trump a decir, en vez de decirle coronavirus, le decía Chinese virus. Y le preguntaban, ¿por qué hay Chinese virus? Y dice, porque se generó en China, muy picarescamente. Y ahora empezaron a que empezaste que no, y parece que en Wuhan murieron 80.000 personas, no 40.000 personas, según se dice, y que estaba hace meses. Leí que la médica que lo descubrió en China desapareció, el segundo médico que lo denunció se murió del virus. Es muy sensible el tema, y bueno, un gobierno más central y fuerte, por decirlo de una manera, como el chino, a veces es difícil saber, ¿no? ¿Tú crees que está creciendo un odio hacia los chinos, por ejemplo? De vuelta, Nueva York es una isla, y Nueva York no es Estados Unidos en el sentido general. Claro, yo lidio con americanos diariamente, así como lidio con sudamericanos y europeos en la diaria. O sea, es una isla política, social, cultural, cosmopolita, pero el Estados Unidos, del centro del país, digamos, que es más sensible a ese tipo de comentarios, y dicen, por lo que leí, que se veían ciertos actos un poquito más xenófobos. Pero bueno, son dos realidades diferentes, yo no la vivo, y yo estoy en otro mundo que en Nueva York, para lo bueno y para lo malo. Santiago, y con respecto a lo que estamos haciendo nosotros, de lo que lees, de lo que ves, de lo que hablas con tus familias, que están acá en Uruguay, ¿qué te parece cómo está reaccionando Uruguay a lo que es la pandemia? Lo sigo igual o más que acá, y la verdad que, por lo que veo, los resultados son optimistas dentro de lo que se puede ser en una crisis, porque la curva no está creciendo exponencialmente, se tuvo la ventaja, entre comillas, de ver lo que estaba pasando en el futuro, que es acá, tres semanas antes, es Italia, un mes y medio después en Italia, un mes después en España, dos meses después en China. Entonces, se tomaron las medidas adecuadas, y con una economía que hay que reconocer que no es del primer mundo, entonces hay ciertas limitaciones que hay que tener en ese aspecto, y la gente, si tiene que, como decía el presidente, llenar la olla en el día a día, capaz que no tiene las herramientas que tiene en este país, o la espalda del Estado que tiene en este país, ¿no? Yo lo veo honestamente y en mi humilde opinión, y sin entrar en política, muy sensato, muy razonable, capaz que Argentina, que son 40 millones de personas, y no tienen la capacidad o los medios hoy para testear como nosotros, no le queda otra que encerrarlo, porque si no, no lo pueden controlar. En un momento Uruguay y Argentina tenían la misma cantidad de casos, eso no es sensato bajo ningún estándar, bajo el único que se testea lo mismo, y cómo Argentina testea 15 veces menos que nosotros, entonces, ¿qué hicieron? Cerraron todo. Entonces, yo veo que dentro de los recursos y posibilidades de Uruguay, humildemente, desde afuera, se ve que se están haciendo las cosas bien, y simplemente que sean conscientes, porque siempre están los que te dicen que en la calle se ve mucha gente, y en los parques, y en la Rambla, y el calorcito que todavía sigue, entonces, cuídense, acá estamos en el futuro, y el panorama es muy negativo. Santiago, con el tema de las aplicaciones, acá que está con la aplicación Coronavirus, y también se está usando la telemedicina, ¿allá se está manejando también algún tipo de aplicación? No, aplicación, entiendo que se está desarrollando, pero no me llegó nada, no he escuchado ninguna, acá me llegó al correo un papelito que decía las guidelines del presidente para estos momentos, y nada más, no sé de ninguna app, no reporto a nada, sí sé que la telemedicina se está usando, pero bueno, no queda otra opción, ¿no? Santiago, una cortita antes de despedirte, a nivel emocional, ¿cómo te lleva esto? ¿Cómo haces para mantenerte firme, positivo, estar en contacto con los amigos? ¿Cómo se enfrenta? Y la desventaja de esta globalización, que lo hizo una pandemia global, hace que uno pueda sobrevivir la pandemia como si estuviera con su gente todos los días, además me he conectado más con mi familia, más con mis amigos, con gente que hace tiempo que no hablaba, con mis compañeros de maestría, pero es muy duro, acá no me llega ni el sol, no tengo ni un balcón, no puedo salir al aire libre, estoy encerrado, es muy difícil, no queda otra que comunicaciones, leer los libros que uno hace tiempo no podía leer, y nunca pensé que lo iba a decir, pero pediendo más trabajo para mantenerme ocupado, no queda otra opción, pensé en mi Uruguay, pero mi trabajo está acá, mi seguro médico está acá, mi novia está acá, y al final decidí quedarme acá y ya estoy adentro, no voy a salir pronto. Fuerza, sin duda. Vamos arriba, Santiago. Sí, Santiago, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande y gracias para todos. Un abrazo grande. Gracias igualmente. Qué difícil la situación de Nueva York, ayer los informativos y los contactos internacionales que veíamos en Telemundo, hablaban del lugar más caótico hoy. Ahora, ¿vieron lo que decía el gobernador? Dijo, prefiero que la gente no se enloquezca y pueda salir, aunque sea a dar una vuelta. Pero trasladalo acá, o sea, con esos números que estábamos hablando, 90.000 contagiados, más de 2.000 muertos, y esa tranquilidad y sin cuarentena, porque están simplemente apelando a cada uno. Y además, cada estado se maneja de forma independiente, como un país. No sé que cada estado es una realidad distinta, como si hubiera una cosa de Nueva York, otra cosa es medio rural, otra cosa es... Y el...